Más de 5.000 horas de transmisión de programación en vivo reflejan un largo trabajo de un gran equipo y lo acaban de ver en el video que acabamos de transmitir donde en 13 minutos les hemos resumido dos años con videos de todos los programas que han pasado y están ahorita por Astele. Con el compromiso de Astele por ser una empresa socialmente responsable y los premios internacionales que hemos recibido. Estimadas amigas, estimados amigos, distinguido auditorio, en Astele, Emprender con Valores, somos un grupo de personas comprometidas con aprender, saber y compartir compasión. Ya que hemos soñado con trascender a través de dar un poco de lo que somos, a través de participarles nuestro conocimiento desde múltiples puntos de vista, social, político, económico, etc. Todo ello con el propósito de enriquecer la visión de todas aquellas personas que deciden emprender la aventura de un negocio. Estamos conscientes de que si ustedes arriesgan su patrimonio, su tiempo, su vida, ¿por qué no apoyarlos con los pocos o muchos sentimientos, experiencias, técnicas o ciencias con las que contamos? Vivimos enamorados de la expresión, si sabes algo, enséñalo, y si no lo sabes, aprende. Sabemos que este mundo es de las personas que se atreven a soñar y realizar, de caer y levantarse, de intentar y triunfar. En Azteve, TV, Emprender con Valores, queremos aportarles con humildad la esencia de lo que somos con tal que impulsarlos en su éxito. Es decir, regresar a la sociedad algo de lo mucho que nos ha dado, y eso sí nos ha dado mucho. Hablar de fronteras es una fantasía, si se trata de los medios electrónicos, ya lo hemos visto en las dos primeras mesas. Hoy, una opinión expresada, una vivencia compartida y un sentimiento manifestado en nuestros programas puede servir para que a una persona que está frente a la computadora en su casa, en México, en su oficina en Argentina, o en su teléfono móvil en Chile, o en cualquier parte del mundo, puede ser utilizada como aliento para continuar su camino a la plenitud profesional y humana. Y eso es un estímulo que nos impulsa a seguir preparándonos para todos ustedes. Cabe mencionar que he citado a estos países, porque en ellos ya hay personas que nos consideran una alternativa viable para sus emprendedores. Y citamos por eso el premio Laurel de Oro, otorgado por la institución MRCI Producciones y a todo México. La distinción gobernador Enrique Tomás Cresto como líder para el desarrollo otorgada por el honorable Senado de la República de Argentina y el reconocimiento otorgado por la comuna Puerto del Corral de la República de Chile, a 370 años de su fundación. En fin, en acl.tv, Emprender con Valores, comprendemos que no puede haber empresas de valor si no están integradas con personas con valores. Y es por ello que sabemos que nos falta mucho, mucho aún por realizar. Y estamos conscientes de que solo redoblando esfuerzos podremos seguir provocando sonrisas de satisfacción en la gente que nos mira, que nos escucha y que nos piensa al momento de tomar una decisión en su emprendimiento o en su empresa. En acl.tv, Emprender con Valores, somos personas de compromisos. Si bien todo inicio fue difícil, basta recordar la incredulidad de los entrevistados que se animaban a conocer nuestro medio de comunicación. Y qué decir de los que no se animaban y no nos autorizaban ni nos permitían entrar con ellos. Es por ello que todos deseamos superarnos para contribuir con difundir el conocimiento, ya sea con nuestros conductores, todos ellos expertos en su materia, que sienten el compromiso de actualizarse para poderles proporcionar conocimientos y juicios de valor de forma sencilla, dinámica, eficaz y eficiente. O bien con nuestro equipo técnico, caracterizado por su juventud y entusiasmo, que trata de optimizar recursos y maximizar acciones encaminadas a que ustedes tengan en tiempo real, en forma nítida y confiable todas nuestras transmisiones.